El fundador de Amazon y también dueño de la empresa aeroespacial Blue Origin, Jeff Bezos, ha logrado aterrizar con éxito un cohete usado en el mismo lugar de su despegue. El propio empresario ha informado de este logro en su cuenta de Twitter, en donde señala que el lanzamiento y el regreso se ha realizado en el desierto de Texas. La más rara de las bestias, un cohete usado, el aterrizaje controlado no es fácil, pero si se hace bien, puede parecerlo. Del mismo modo, Blue Origin ha ofrecido algunos de los datos de esta experiencia. El aparato llamado New Separ, ha alcanzado 101 kilómetros de altura antes de iniciar el camino de vuelta. Según ha apuntado, también se ha registrado un único daño en el cohete, el metal de su base. De este modo, Blue Origin se pone al frente de las compañías aeroespaciales, ahora en auge, como SpaceX o Virgin Galactic, que tratan de innovar en el sector. De hecho, SpaceX ya ha intentado el aterrizaje de un cohete lanzado, aunque en su caso en una plataforma sobre el océano, en más de una ocasión sin éxito. El responsable de esta compañía, el empresario Elon Musk, ha felicitado a Bezos por su hazaña. Pero a la celebración añadió un tuit que señalaba que, sin embargo, es importante aclarar la diferencia entre espacio y órbita en relación a la altitud lograda por el aparato de Blue Origin. ¡Gracias! ¡Gracias!